Música 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 Por eso yo gozo, que esta vida tenga, por eso yo gozo, que esta vida tenga Ay, cuando no se muera, es lo que se lleva, ay, cuando no se muera Es lo que se lleva, es lo que se lleva, cuando no se muera Oye, Oro Oye, Oro Oye, Oro Oye, Oro Oye, Oro 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 Oye, no se lo saquen ahí, no se lo saquen ahí Oye, parrandea, y que me lo quita Oye, parrandea, y que me lo quita Ay, qui en mi brazo, mi muchachita Ahí se llena en mi brazo Mi muchachita, mi muchachita Este no es mi brazo Vámonos. 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 Ahí, 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 ahí. ¡Vámonos! Ahí se lo va, güey. Llévatelo. ¡Gamerito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Díazos con nosotros, no dickhead. ¡Gamerito! ¡Vámonos! ¡Gamerito! ¡Difén rain! ¡Suscríbete y activa las notificadas! .